Intermede a un paso de tu casa. Actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Agricultura y Pesca aquí en la isla de Providencia. Estoy efectuando labores de control y vigilancia en cuanto a las salidas y otras de embarcaciones, conteo de productos, ingresos y salidas de productos aquí en la isla. Porque anteriormente, pues nosotros mandábamos las cosas manual, no teníamos una base de datos que yo manejaba yo misma. Así se hizo otras bases de datos en donde se podía tener específicos datos de todas las cosas que estábamos haciendo. Por ejemplo, un pescador podría encontrar un pescado que ellos no podrían identificar y con el internet podríamos ir, conocer más de la especie, saber si beneficia o si no beneficia el ecosistema marino de aquí. Gracias al Cusco de Medio Digital, identificar y clasificar a los pescadores que serían beneficiarios de un subsidio declarado por lo de la Haya. Cuando uno hace una cosa manual, le sale más difícil en hacerlo en guía por Excel más o menos, porque ahí sí uno calcula la hoja y ahí sí le sale todo lo que uno quiere calcular. Con Vive Digital, más cerca de tu casa. Emprende. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.